Ellos 554 cubanos y los otros 120 distribuidos entre haitianos y extracontinentales. En las investigaciones que hemos hecho, la mayoría de estas personas vienen de un tercer país, es decir, ellos no vienen directo de su país de origen. Vienen, bueno, evidentemente en Sudamérica por el camino, pero lo que hemos investigado que son como personas que se están reasentando. O sea, son gente que ya migró, que ha tenido cierta cantidad de tiempo fuera de su país y la situación se le ha complicado en los países que estaban... Y lo hicieron colectivamente porque nosotros lo estábamos devolviendo, porque venían de a poco y lo estábamos devolviendo. Obviamente por donde ingresaron, que es a Colombia. Y sentimos que se acumularon como un efecto de hacer presión al gobierno para poder ingresar. Una medida, vamos a decir, psicológica de, bueno, ya no somos 10, 15, somos 500, no nos van a poder deportar 500 de una vez. Pero bueno, nosotros siempre vemos el tema este como una situación humanitaria. Le estamos dando las atenciones, que es muy importante el tema de salud. Pero como le digo, ya la mayoría es gente que venía reasentada de otros países, que se ha ido complicando, se ha ido poniendo la situación económica difícil y han decidido migrar hacia el norte. Ninguno de ellos, a lo que se la ha entrevistado, tiene como intención quedarse en Panamá. Es simplemente el paso obligado, pero nosotros obviamente por temas de soberanía y demás, tenemos que tener el control de nuestra frontera. Y no todo el que quiera puede pasar esto como si fuera un pasillo de un mall. Hemos manejado volúmenes mucho más grandes de migrantes o crisis migratoria más grande. Así que el pueblo panameño está seguro que vamos a manejar esto de una manera adecuada y profesional, respetando el derecho humano de estos señores.